Hey que onda bienvenidos a otro video aquí en mi canal y el día de hoy vengo con este video en donde les voy a mostrar pues mi colección que tengo hasta el momento de Funko Pops la verdad es que son muy poquitos únicamente Funko Pops ya que tengo ahí Rock Candy pero pues son igual de la misma marca de Funko así que pues si espero les guste este video y ahora si vamos a comenzar para que no se haga muy largo este video Comenzando primero aquí con Baby Groot que es el bailarín que de hecho fue el primer Funko que tuve luego tenemos a Black Panther igual de su película estos dos son de mis personajes favoritos a Groot lo prefiero más en adulto después en esta versión ya que el Groot que vemos en Avengers Infinity War adolescente se me hace muy rebelde y me cae un poco mal aunque tiene sus momentos épicos en la película de igual forma Black Panther es uno de mis personajes favoritos por el traje que tiene de hecho también Ant-Man y Doctor Strange son de mis favoritos del universo cinematográfico de Marvel espero y se me haga ya tenerlos en la colección después tenemos al villano de Avengers Infinity War que sería Thanos pensé que este Funko jamás lo tendría en la colección ya que en Amazon se agotó y estuvo mucho tiempo así no disponible ya después me llegó una notificación de que ya estaba disponible y es cuando aproveché la oportunidad si no se iba a volver a agotar y jamás se me haría continuando con Darth Vader uno de los villanos más icónicos del cine y si eres fan de la saga de verdad que es ley tener a este Funko en tu colección luego seguiría Yoda al igual que Darth Vader este Funko debería de estar también en colección si eres fan de la saga después tenemos al líder supremo que sería Snoke la verdad es que a mí me gusta mucho tener a villanos en Funkos ya que pierden su esencia de ser malos villanos se ven aquí muy tiernos y por eso es que me gusta tener a villanos continuando con el Funko de Carrie que esta es la versión de la película original del 76 que de hecho apenas me vi la película la de la versión de Chloe y enseguida tenemos aquí al Funko gigante de King Kong la verdad es que este Funko me gusta muchísimo por el diseño por todo lo que tiene los detalles del helicóptero y aparte de que está muy gigante de verdad que es uno de mis favoritos de toda la colección de hecho todos son mis favoritos pero este sería como uno de mis más preciados luego tendríamos a uno de los villanos más temidos que sería Freddy Krueger de igual forma tengo este Funko porque pues siento que aquí ya pierde la esencia de ser un villano maligno a algo chistoso que esta es la edición Chase o sea que brilla en la oscuridad después tenemos a estos tres Funkos que son de Buffy la caza vampiros de este lado tenemos a Sander a Buffy y a Dark Willow aquí tenemos a Sander haciendo referencia en los últimos episodios de la serie ya que es aquí cuando pierde el ojo después tenemos a Buffy con su outfit de la primera temporada más bien al finalizar la primera temporada cuando fallece y vuelve a revivir después tenemos a Dark Willow haciendo referencia al final de la sexta temporada ya que es la villana después tenemos aquí a la línea de los increíbles 2 que tenemos a Jack Jack que de hecho este Funko me acaba de llegar ayer después tenemos a Dash y al señor increíble que por cierto a Jack Jack pensé que jamás lo tendría ya que de igual forma contanos me costó trabajo conseguirlo ya que en Amazon se agotó y ha sido muy popular sigue siendo pero pues sí aquí por fin ya me llegó y ya solamente me faltaría tener a la mamá a Elastic Girl y a Violeta que por cierto Elastic Girl me va a llegar en estos días más o menos gracias a Amazon que me pedí esta edición que estarán viendo en pantalla que tiene su bicicleta como la podemos ver en Los Increíbles 2 que precisamente la compré en el Prime Day pero hasta apenas hoy tal vez me llegue ya después les avisaré en Instagram cuando me haya llegado después tenemos a estos tres personajes de Game of Thrones que son de mis personajes favoritos hasta el momento que aquí primero tendríamos a Arya Stark después tenemos a Reign the Tart y por último a Tyrion Lannister la verdad es que estos personajes son de mis favoritos hasta el momento y yo creo que más adelante se irán sumando otros ya cuando termine de ver las temporadas que hay hasta el momento de Game of Thrones continuando con It que es la versión del 2017 ya casi para concluir tenemos a estos tres Funkos de la clase de Herbología de Harry Potter podemos ver a Hermione Granger a Harry Potter y a Ron Weasley que por cierto a estos sí les hice un video especial y está subido en mi canal por si quieren ir a verlo estará apareciendo aquí en la esquinita del video y lo redirigirá para allá yo de verdad que soy muy fan de la saga de Harry Potter y muchos se preguntarán pero por qué no tienes muchos Funko Pops de Harry Potter pero de verdad entiendan comprendan que son muchísimos los personajes de Harry Potter y creo que ya me hubiera quedado en la ruina y creo que prefiero tener pues más variedad que tener solamente personajes de Harry Potter así que por el momento me conformo con tener a los protagonistas de la saga más allá arriba tenemos a Chucky que esta es la versión de la película 2 así que si eres fan también de las películas clásicas de terror este Funko también debe estar en su colección y ya por último para concluir tenemos aquí a los 3 Rock Candy de Harry Potter Ron y Hermione de igual forma a estas 3 figuras les hice un video especial que estará apareciendo aquí en la esquina por si gustan ir a verlo ah de verdad que también este Jack ya que les muestro ya que también es de la marca Funko ahí está como lo pueden ver la verdad está genial me gusta mucho que me costó como a 100 pesos en Amazon esta caja de Dobby está vacía ya que la figurita se la quedó a mi mamá ya que se la compró ella con este librito venía y si ya no les muestro más porque pues ya sería mi colección de películas, series y DVDs también y si esa sería mi colección hasta el momento de Funko Pop que tengo pero primeramente Dios que mi colección siga creciendo en estos meses ya que tengo a muchos Funkos en mi lista de deseos si va incluyendo un Funko a mi colección estarán enterados por medio de mi cuenta de Instagram o al igual también en un video de mis compras recientes déjame en los comentarios por favor si tú también coleccionas Funko Pops y cuáles tienes y cuáles son tus favoritos o cuáles deseas tener no olvides suscribirse a mi canal para más videos activando también la campanita de las notificaciones para que así les avise cuando suba un nuevo video y seguirme en mis redes sociales que están apareciendo en la pantalla nos estaremos viendo en la próxima en el siguiente video adiós ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.